Te volamos mañana Despacito por la esquina Despacito por la esquina Que yo no quiero la prisa Compañera de mi arma Que me trae la mano La vida Que yo no quiero la prisa Y aunque no tenga dinero Que me trae la mano La vida Ay, ay, ay Yeah Ay, ay, ay